Bueno gente, hoy vamos a hacer una competencia en equipos Para que sea lo más justo posible, todos los grupos van a tener que sumar la misma cantidad de elixir Los puse colores para que ustedes comenten el color del equipo al que le van Por cierto, si les gusta este tipo de competencias, agradece si dejan su me gusta Y si te quieres suscribir y activar la campanita, se agradece el doble Así que bueno, vamos a comenzar esta competencia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!